Tercer y último bloque, estamos aquí charlando con los chicos, no paramos de reírnos, de contarnos cosas, que entre esas, Miquel me acaba de contar que su dulcinea acaba de cumplir seis meses. Ay, hermosa mi gordita, ahí le estábamos dando su primera comida, así que bueno, ya lo voy a estar subiendo al video, no, todo eso queda grabado en el corazón, no más ni en la familia, pero no, hermosa la gorda. Hermosa, mirale las babas, no se puede creer, está hermosa. Se le cortó la sed, contame, estábamos charlando recién de, con Andrés, vamos a hablar con Andrés, que estuvieron en Buenos Aires, no, contame primero del concurso de bandas, explícame bien porque no la tengo muy clara. Bueno, el concurso de bandas se lo organiza una radio que se llama Los 40 Principales, y bueno, organizó, hicieron una selección de 40 bandas de la Argentina, y una vez un día nos llamaron y nos dijeron si queríamos participar del concurso, qué sé yo, así que bueno, nosotros dijimos que sí, y bueno, se ingresa entrando a la página, los40principales.com.ar, tiene una sección que se llama Votá por tu banda, ahí buscás mi karma González y le das un voto. Ah, buenísimo, así de sencillo. Sencillísimo. Bueno, mamá, ya sabés cómo es porque ella quería votar y no sabía cómo era. No se me hace sellar director, pero no sé qué es, así que un solo voto se puede hacer por día. Un solo voto se puede hacer por día. ¿Y cuál es el premio para la banda que gana? La grabación de un disco producida por Pop Art, que es una discográfica ahí de Buenos Aires. Después el otro premio es la producción de un tema y el tercer premio es una tocada por 20 mil pesos teloneros de alguna banda grande de Buenos Aires. ¿Se prenden por 20 mil pesos o no? Mi karma González apunta a los tres premios. Primero, segundo, sobre todo el tercero, está lindo. Tentadores, ¿no? Los premios. Un abrazo hoy para Gustavito, que está con la cámara para todos lados. Y bueno, las empanadas es que hiciste acá de Pentágono, así que esta noche volvemos acá en Balcarce y Ameguino, gente, los esperamos. Bueno, Andrés te va a estar haciendo las empanadas esta noche, sí. A full con el horno, vete allá atrás. Vata horno allá atrás. Sacando empanadas. Prepárate para bien las orejas porque ahora te paso agenda. Ferrer y sus soneros presentan su primer CD, Soneros de Corazón en Casa de la Cultura, el próximo miércoles 27 de junio, 21 a 30 horas. Compañía Emilce Duarte presenta All Dance, Realidad o Fantasía. Este domingo 24, Teatro del Huerto, 21 a 30 horas. La comedia más divertida, Despedida de Soltero, la obra premiada con el Carlos de la Gente al mejor espectáculo de la temporada. Viene a Salta el próximo viernes 29 al Teatro del Huerto, con dos funciones, 22 y 23 30 horas. Nos vamos despidiendo ya, no nos queda mucho tiempo, pero tenemos dos invitados. Vengan para acá, pasen. Nos acompañaron hoy Joaquín y Paul, que son amigos de la producción y son fans, pero a morir de Miqueas, los aman. Mientras yo voy dando saludos, que tengo saludos de feliz cumpleaños y son todos familiares. Para mi sobrino Maxi, para mis dos hermanas del corazón, la doctora Verónica Iriarte y la doctora Silvia Yoka, que están cumpliendo años. Para mis amigas del CEMID, que estuvieron a morir con Carlos Bauter, la licenciada Marcela Sarmiento, que es de Tartagal, y la doctora Agustina Ahumada, que estuvo con Julieta, buenísimo, la pasamos esta noche. Ahora sí no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, por esta maravillosa cena que tuvimos. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, un cariño grande siempre para la gente que nos acompaña acá por Muevete y Baila, ¿no? Bueno, y un saludo grande para la gente de Pentágono, que se pasaron acá con la presentación de la mesa. El trago que estuvo fantástico. Muchas gracias, Miqueas. Primera vez que Miqueas nos acompaña en un programa. Sí, eso es lo que le decía detrás de cámara, que no se corte, ¿no? No, bueno, la verdad que hermosa noche. Gracias a la gente de Pentágono por este recibimiento. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, chicos. Este fue nuestro primer programa en el aire de Canal 10. Así que va con toda la onda de mi karma González acompañando a Muevete y Baila. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche para que juntos hagamos Muevete y Baila. Hola, somos Ricardo Vega y Karen Forcano. Yo desde Chile, ella de Argentina. Y le queremos mandar un saludazo a Muevete y Baila. De Salta, así que un besote enorme. Gracias por recibirnos acá. Estamos muy contentos. Así que un besito y esperamos volverlo a ver pronto. Saludos a todos. No me para con una bala, no me para ni con dos. Conocí con la misma bala.